Unas 300 personas, aproximadamente, entre militantes, adherentes y simpatizantes de Izquierda Democrática se reunieron el último sábado, que contábamos 27 de noviembre, en una convención previa a la conformación de la directiva provincial en Morona, Santiago. El coordinador provisional proporcionó detalles de este evento. Sí, el fin de semana tuvimos una convención provincial de todos los militantes de Izquierda Democrática. Estuvieron presentes de todos los cantones de la provincia con la única finalidad de unir a la militancia que está dispersa por toda la provincia de Morona, Santiago. Y en esta reunión o convención también nos acompañó Viasun, Javier Herbas, el ex candidato a la presidencia de la República. Estaba también Guillermo Herrera, que es el prefecto de Carchi, también es el presidente nacional de Izquierda Democrática. También estaba por Viasun el doctor Fernando Guevara, que es el presidente nacional del territorio. Básicamente, en esta reunión se trató de unir a toda la militancia de la provincia para establecer una hoja de ruta para las elecciones para la directiva provincial de la Izquierda Democrática en Morona, Santiago. Todavía no existe una directiva permanente, pero estamos en proceso con ese objetivo expresó. Estamos todavía en un proceso de afiliaciones, por eso son las reuniones que tenemos en cada cantón, en cada parroquia, estamos organizándonos. A partir de que se acabó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, siempre hemos estado activando a la militancia, para que haya las afiliaciones. Mediante un padrón, una vez establecido el padrón electoral, se llamará a las elecciones para la directiva provincial de Izquierda Democrática. Probablemente en diciembre se conforme ya, la directiva agregó... Posiblemente sea en diciembre, pero todo depende del cuadro o del padrón electoral que estamos manejando todavía. Los del Partido Naranja piensan en participar en las próximas elecciones, pero antes quieren estar férreamente unidos, comentó. Sí, sí, estamos en conversaciones. Creo que este grupo de Izquierda Democrática, una nueva Izquierda Democrática que se ha formado, sin desmerecernos toda la trayectoria que han hecho los antiguos de Izquierda Democrática, creo que damos un valor agregado a lo que han hecho. No podemos desmerecer, siempre lo he dicho a don Joaquín Estrella, creo que fue un pilar fundamental acá de Izquierda Democrática. Creo que mediante los pasos de don Joaquín y de muchas personas, estamos siguiendo los nuevos integrantes de Izquierda Democrática en la provincia de Morón de Santiago. La próxima semana se conformaría el padrón electoral, agregó... Bueno, la próxima semana nos estaremos dirigiendo a Quito, justamente ya para establecer ya el padrón electoral, y ahí nos darán una fecha ya definitiva para las elecciones a la directiva provincial. Porque recordemos que estamos ya a punto de unas elecciones seccionales, y todavía la provincia de Morón de Santiago es una de las pocas provincias del país de Izquierda Democrática que no cuenta con una directiva provincial. Expresó que todavía no tienen nombres en firme de posibles candidaturas por Izquierda Democrática para las elecciones seccionales venideras. Siempre lo he dicho yo, que todavía buscar nombres a las candidaturas no lo tenemos. Mal haríamos, resistamos a un proceso de estructuración del partido, no podemos pensar todavía en candidaturas. Claro que existen nombres, pero todavía no nos sentamos todavía con la directiva que se va a posicionar. Ellos tomarán las directrices y con los nombres de los posibles candidatos, sea candidatura al alcalde y a las juntas parroquiales. Todavía no está definido todavía lo que es candidaturas de Izquierda Democrática. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. Subtitulado por Jnkoil